Para ser inversor no necesita conocer mil productos complicados. Acérquese a su banco o caja de ahorros y pida... Bonos del Estado. Los bonos del Estado le permiten ser el inversor más tranquilo del país. No hay quien de más por 10.000 pesetas. Fíjese en el interés de este mes, y desde la primera peseta, Bonos del Estado, para acodearse con los mejores inversores. Pídalos por su nombre. Tesoro Público.